5.39 minutos, Azucena, y con Carolina Bejarano también a esta hora tenemos un panorama informativo internacional. ¿Cómo amanece el planeta? Carolina, buenos días. Juan Diego, televidentes, buenos días. Comenzamos en Estados Unidos con el huracán Ida o Aida, por su pronunciación en inglés, que tocó tierra este domingo como huracán categoría 4. Allí llegó al estado de Luisiana, dejando pues muchos estragos y vientos fuertes. Hasta el momento se registra el fallecimiento de una persona, un árbol cayó sobre su casa, lo que le quitó la vida a esta persona. También en la ciudad de Nueva Orleans, una de las más afectadas, millones de personas se encuentran sin electricidad. Este paso de este huracán se da 16 años después del paso del huracán Katrina, que dejó devastación a su paso. Ida, por el momento, se degradó a tormenta tropical, sin embargo, sus efectos de peligrosidad siguen altos. Y seguimos en Kabul, en Afganistán, porque hace unas horas se escucharon explosiones cerca del aeropuerto de la ciudad. Hasta el momento no se ha establecido qué fue lo que ocurrió. Se parece que son misiles o cohetes que lanzaron hasta allí. No se habla de víctimas mortales, pero sí varios daños en viviendas y automóviles. Esto se da justamente a un día y medio de la retirada y el plazo establecido de las tropas estadounidenses de permanecer en este país y hacer las evacuaciones. Entre tanto, siguen las alarmas por un ataque terrorista inminente.